Durante tres días, Bogotá es el epicentro de estudio de las políticas de cuidado en América Latina. Funcionarios públicos y expertas y expertos de nueve países de Iberoamérica y cinco ciudades de Colombia conocerán a fondo las manzanas del cuidado, los buses del cuidado y todo lo relacionado con el sistema de cuidado de Bogotá, la gran apuesta a innovación social de la administración de Claudia López. Este sistema ha sido reconocido como un modelo replicable a nivel regional para cerrar brechas de género al poner las necesidades de las cuidadoras en el centro de los servicios. Esperamos seguir inspirando y apoyando a más países y ciudades en la creación de sus sistemas de cuidado de la misma manera como lo estamos haciendo ahora con el Gobierno Nacional para que la Nación tenga un sistema nacional de cuidado que recoja las lecciones aprendidas en Bogotá y vaya más allá, para que juntos y juntas reconozcamos el cuidado, redistribuyamos el cuidado y logremos reducir las sobrecargas de cuidado que han estado desproporcionadamente en hombros de las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!